Hola, muy buenas tardes. Les agradecemos a los que nos acompañan por estos territorios teatrales. Este es un espacio para dejar testimonio de creadores escénicos que conforman nuestra patria teatral, compañeros que son un referente y por lo tanto representantes de una forma de concebir la escena independiente, cada territorio con sus aspectos artísticos, sociales y políticos que establecen límites y fronteras con respecto a otras poéticas, pero donde la coincidencia está en la autonomía y la resistencia que ya nos develan las investigaciones del doctor Carlos Domínguez Virgen y el maestro Julio César López, compañeros que nos van a acompañar en esta conversación y que posteriormente a una primera ronda de preguntas que le haremos a nuestro invitado, ellos irán complementando y enriqueciendo pues esta reunión. Antes de presentar a nuestro invitado, permítanme agradecer al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y al Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México Cirecom. Para continuar hoy con este ciclo, tenemos de invitado y vamos a caminar por una vertiente más de la historia del teatro independiente que llega a nuestro país. Anteriormente hablamos con el maestro José Antonio Herro Tonino de ese movimiento que surge a finales de los sesentas y que en el setenta y tres tiene como punto clave la conformación del Centro Libre de Experimentación Teatral Cleta y la toma del Foro Isabelino y todo lo que repercutió de alguna manera en nuestra historia teatral independiente. Ahora tenemos al maestro Arturo Fleitas, quien es actor y director, integrante de la institución teatral El Galpón de Uruguay, de donde emana durante el exilio uruguayo en 1976, de alguna manera la institución teatral independiente Contigo América. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, saludos a todos los a todos los que están participando de este encuentro y vayan disparando más preguntas. Bueno, maestro, el galpón se funda en 1949. Usted ingresa al galpón en 1966 y se une al elenco estable en 1972. El galpón, bueno, pues ha sido su refugio, su entraña, su formación. Platíquenos un poco de aquel galpón, de aquel galpón que usted encontró cuando llegó, el de la fundación, el que surge del Teatro del Pueblo y de la isla, de Atahualpa, de Campodónico, de Braedot. Platíquenos un poquito de ese galpón, maestro. Bueno, hablar de la historia del galpón nos llevaría un día entero. Tengo, o más, yo tenía armada una charla que la hice por diferentes partes del mundo de dos horas y pico sobre la historia del galpón. Eso no lo podemos hacer porque no dura tanto eso, muy, muy concentrado. Pero digamos que en el 66, cuando yo me vinculé a la institución ingresando a su escuela de arte dramático, me encontré con una institución muy fuerte, muy fuerte artísticamente, muy fuerte ideológicamente, que creo que fue la fortaleza fundamental que mantuvo unido al galpón. Y ya en ese momento tenía un teatro chiquito que fue donde se fundó el galpón y que le dio el nombre en la calle Mercedes y Roslo. Y ya habían comprado, la institución había comprado en el gran cine, Grand Palace en la avenida principal de 18 de julio, pero era imposible porque no había dinero para convertir ese gran cine. Ese cine se dedicaba precisamente a exhibir películas mexicanas. Mira qué coincidencia. No sabíamos en ese momento que México sería nuestro hogar y nuestra sede durante ocho años. Pero bueno, entré en esa situación, ingresé a la escuela y inmediatamente, al poco tiempo no más, los cursos fueron interrumpidos por la realidad porque hubo que hacer campañas financieras para poder construir la sala y para poder salvar ese predio de la hostilidad del gobierno de entonces que quería rematarnos y sacarnos ese bien. No, no consiguieron, como siempre, el galpón, como fue historia toda su vida, recurrió a la gente, se organizaron campañas por todos lados para salvar el galpón y se consiguió salvar una de las tantas veces que se consiguió salvar. Así que la escuela empezó con militancia y con un fuerte trabajo de gestión, que es una de nuestras fortalezas precisamente, tal como lo hacen en Contigo América, el integrante nuestro no es solamente un actor o un director, es un militante del teatro, un especialista en gestión que tiene que hacer cuanta cosa haya. Si hay que barrer, se barre, si hay que trapear, se trapea y si hay que salir a buscar dinero y a discutir con las autoridades, pues se sale. Y si hay que organizar alguna marcha o alguna cosa para defender los bienes ganados, pues también se hace. Es decir, ustedes lo saben muy bien de eso, tienen una historia heroica, me refiero a Contigo América, y todo el teatro independiente tiene una historia heroica en la que se hacen todas estas cosas. Es decir, que ahí no tenemos diferencia. Lo que pasó con el galpón fue que la cohesión y el número de gente y el apoyo de todo el movimiento teatral al teatro, de todo el movimiento, estoy hablando desde la Comedia Nacional hasta los grupos de chicos, y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, que es nuestra organización madre, ayudaron mucho en todo esto. Y bueno, así se salvó esa sala, se consiguió construir la sala 18, una sala de teatro de 630 localidades, que se inauguró en 1969. Se mantuvo, se siguió conservando las viejas salas de la calle Mercedes, la sala Mercedes, pero ahí empezó a venir el fascismo con toda su fuerza. Participamos en todas las luchas del pueblo uruguayo para enfrentar ese fascismo. vino el golpe de estado en 1973 y en 1976, luego de meter preso a toda la plana mayor del galpón, a sus principales actores y dirigentes y directores, haberlos metido presos, haberlos torturado, no pudieron el movimiento teatral uruguayo, actores, directores, técnicos, se unieron y siguieron manteniendo abierto el galpón. Y ante esa situación de que no se iba a morir por muerte natural, la dictadura decidió declarar ilegal y apoderarse de todos sus bienes. Maestro, disculpe, antes de entrar y hablar un poco más y profundizar sobre la dictadura y posteriormente sobre el exilio, permítame preguntarle, hablaba usted de ideología. Y sabemos que, bueno, el galpón tiene una influencia del movimiento del teatro independiente que marca sus inicios allá en los años 30 con el Teatro del Pueblo de Leónidas Barlet. Y este movimiento a su vez se genera bajo los principios éticos del movimiento obrero argentino de los años 20, según las investigaciones, por ejemplo, que hace el maestro Carlos Foss, historiador y antropólogo teatral. ¿Usted cómo percibe esa parte de la historia que de alguna manera nos da origen a todas las agrupaciones de teatro independiente con influencia latinoamericana? Y bueno, imagínate, si sería importante aquellos inicios que el movimiento del teatro independiente persiste a pesar de todas las persecuciones que ha tenido y persiste y además en el caso de Uruguay persiste unido. Estamos todos los grupos de teatro independiente del Uruguay, estamos nucleados en la Federación Uruguaya Teatros Independientes y permanecen muy unidos. Y bueno, yo decía, habías mencionado el término ideológico, precisamente el basamento de todo esto fue la convicción de que un teatro independiente tenía que ser dueño de sus medios de producción, cosa que sigue haciendo contigo América, y de sus productos. Y que para eso tenía que unirse a las expresiones populares, a las luchas del pueblo, en este caso del pueblo uruguayo, y todo ese movimiento de teatro independiente uruguayo, sosteniendo esa ideología y siendo consecuentes con esa ideología, precisamente, se comprometió firmemente a apoyar al pueblo, a la República Española y al exilio español cuando llegaron a Uruguay y apoyar las luchas de todos los países que estaban por su liberación. Que era toda Latinoamérica, por supuesto, apoyamos con fuerza la revolución cubana, apoyamos con fuerza la lucha del pueblo paraguayo contra la dictadura de Stroessner y contra las otras dictaduras. Es decir, que no solamente nos ocupamos de hacer teatro y hacer arte, sino que nos metimos a fondo, nos hundimos en el barro de la política e hicimos un teatro político y un teatro muy fuertemente ideológico. La formación de nuestros integrantes tenían también esta característica. En la Escuela del Galpón no se ocupaba solamente de conformar actores, directores o técnicos, sino también gente que pensara con su propia cabeza y estuviera de acuerdo con estos principios de apoyo a las luchas de todos los pueblos del mundo. Nos comentaba, por ejemplo, la maestra Raquel Soane, del foro, que sirvió de alguna manera como un punto de reunión sin pretenderlo, era un espacio de reuniones donde se podían pasar información con papelitos de mano a mano, a escondidas, toda esta cuestión de las persecuciones. Platíquenos un poco de esa parte de la dictadura. Bueno, eso ya... Apenas cayó la dictadura y unos años después ganó el Frente Amplio y ahí tuvimos la posibilidad de ingresar a los archivos, no solo de la dictadura, sino a los archivos de los aparatos represivos del Estado uruguayo. Y ahí nos encontramos con que el galpón, concretamente todo el teatro independiente, estaba siendo seguido e investigado. Pero nos encontramos que el galpón, muy especialmente, tenía una enorme cantidad a la que le pusieron algo así como bulto 62. Era una enorme cantidad de documentos. Y ahí encontramos que ya en el año 1955 había ya los primeros informes policiales sobre la actividad del teatro y sobre la actividad de los integrantes principales del teatro. Ya había datos muy concretos de domicilio, de actividad, de reuniones que realizaban, por ejemplo, los dirigentes. El dirigente principal era Blas Braidor. Entonces Blas Braidor estaba ampliamente documentado de toda su actividad, de todo lo que hacía. Y por supuesto que lo era tenido en cuenta como agente, agente de Moscú y un poco más después, agente de Moscú y de Cuba. Pero ya tenían datos, ya estaban siguiendo, ya estaban vigilando las reuniones que hacía el teatro del galpón. Eso se intensificó en los años 60 y cuando se empezó a poner dura la lucha, cuando empezó a avanzar el pachequismo en los años 67, esa vigilancia se convirtió ya en abierta hostilidad con atentados contra el teatro, atentados fascistas contra el teatro. Y la hostilidad esa de la que hablabas de intentos de cierre permanente, de acobotar económicamente a la institución, fue un trabajo muy duro de parte nuestra y terriblemente y muy criminal de parte de los gobiernos de la época. Ten en cuenta que todavía no había dictadura. O sea, eran gobiernos elegidos democráticamente y ya sin embargo, como eran gobiernos que respondían a las roscas, que así les llamábamos acá, a la unión de la gente, de los millonarios, ya perseguían activamente a esta expresión teatral. En toda esta lucha, sin embargo, siempre el galpón tuvo muy claro. Nuestro principal elemento de lucha va a ser nuestra calidad artística. Si tenemos calidad artística, no van a poder librarse de nosotros muy fácilmente. Entonces, la lucha era esa. Pelear para tener calidad artística y teníamos un gran maestro en ese aspecto que era Atahualpa del Chiopo y al mismo tiempo pelear por la organización, por la parte orgánica donde teníamos el gran maestro que fue Blas Braidot, que lo formó a todos en aquella época, así como lo hizo con Contigo América cuando Braidot se separó del galpón. Aquí en el Instituto Mora, la investigadora Silvia Dutrénit ha investigado la figura del embajador mexicano en el Uruguay, Vicente Muñiz Arroyo, que de manera heroica, casi de película, como nos han contado, pudo traer de Uruguay a una gran parte del grupo a México. Le preguntaba a su compañera Marina Rodríguez en alguna entrevista, y ahora se lo pregunto a usted, a ver si coinciden, ¿qué saben las nuevas generaciones del galpón de este embajador? Bueno, saben la historia que les contamos, el embajador Muñiz, si nosotros fuéramos creyentes y tuviéramos un santo, ese sería Vicente Muñiz, sería nuestro santo patrono, porque la persistencia del galpón y las vidas de cientos y cientos de compañeros uruguayos se la debemos a Vicente Muñiz, que arriesgó su vida con una valentía enorme, este hombre pequeñito, chiquito, arriesgó su vida y se engrandeció a niveles enormes. Hace poco, hace muy poco, se inauguró a cuatro cuadras de mi casa, en la Rambla de Montevideo, se inauguró un movimiento recordatorio a nuestro queridísimo embajador Vicente Muñiz Arroyo. Entonces, en todas las conmemoraciones sobre el exilio, sobre la persecución, la presencia de Vicente Muñiz es permanente y va a ser permanente y va a ser inolvidable porque forma parte de nuestra historia, es parte integrante de nuestra historia, parte imprescindible de nuestra historia. Entonces, por eso te digo que si tuviéramos un santo, sería don Vicente. Qué bonito escucharlo, maestro. Usted nos decía, por ejemplo, que vivió dos exilios, uno primero hacia Argentina y bueno, después hacia México. ¿Nos platica un poquito de esto, maestro? En realidad fueron tres, porque yo soy paraguayo. Nací en Paraguay y me exilié en Uruguay luego de haber estado preso y haber conseguido salir en libertad en Paraguay, donde pasé por todas las vicisitudes que pasa un preso político de Alfredo Stroessner. Y bueno, ahí me exilié en Uruguay y al llegar a Uruguay, los compañeros que estaban acá, los exiliados que estaban en Montevideo, enterados de que me gustaba el teatro, me llevaron a ver una obra de teatro de una institución que yo no conocía, jamás la había oído nombrar, que es la institución teatral El Galpón, y la obra era, así es si os parece, de Pilandelo, dirigido por un también absolutamente desconocido para mí, Atahualpa del Ciopo. Allá fui a ver esta obra y me enamoré a primera vista y para siempre de este grupo. Y tomé la firme determinación, yo tengo que ser parte de este grupo. Y así fui y me presenté y les dije, me atendió a Dervinilas y les dije, yo quiero ser parte del Galpón. Y me dice, bueno, pero al Galpón no se entra así nomás. Tenés que hacer la escuela, tenés que pasar por la aspirantía, tenés que demostrar que todos los valores que tenés, y recién después se te puede aceptar como, bueno, ¿cuándo es la inscripción a la escuela? Y así me metí a la escuela y así hice mi historia con El Galpón, que duró más de 55 años. Porque yo en este momento estoy retirado de la actividad teatral, pero sigo totalmente vinculado con El Galpón, muy fuertemente vinculado. Y no podría, además, ni aunque quisiera, podría desvincularme, porque los mismos compañeros no me dejarían desvincularme del todo. Pero estoy viejo y estoy cansado, entonces me he retirado de la actividad. Además, la actividad de una institución teatral es muy agotadora, eso lo saben ustedes muy bien, exige muchísimo, exige la vida, y uno deja la vida ahí. Ahora, no me acuerdo, creo que me desvié un poco del tema, de lo que me habías preguntado, y hasta me olvidé la pregunta que me hiciste. Y después su exilio hacia Argentina. Ah, sí. Entonces me vine y me metí, y cuando empezó la represión abierta contra El Galpón y se llevaron presos todos los amigos, Sara Laroca, una gran compañera que ya ha desaparecido también, la dejaron en libertad, y Sara Laroca informó al Galpón de que la policía me estaba buscando a mí. Entonces, ahí pasé a Argentina. En Argentina, año 76, en Argentina tuve mucha solidaridad, sobre todo de la compañera Alejandra Boero, una gran directora argentina, también de teatro independiente, y bueno, Argentina era una trampa mortal. En Argentina desaparecía la gente, como moscas, cazaban a la gente de todos los países, de toda Latinoamérica, y en ese momento El Galpón se fue, en el 76, ese mismo año, El Galpón, varios integrantes asilaron en la Embajada Uruguaya y se fueron a México. Entonces, ahí en la Embajada Mexicana. Y ahí me llamaron y me vinculé con ellos nuevamente porque se consideraba de la dirección del Galpón, lo cual era verdad, que estaba en un peligro muy grande si permanecíamos mi compañera, también integrante del Galpón, mi compañera y yo, y un hijo, si permanecíamos en Argentina. Entonces, se hizo todo el esfuerzo para que no fueras a México, y ese fue mi tercer exilio. Y luego de eso, cuando volvimos, empecé el regreso a mis diferentes exilios, a mis diferentes países. Bueno, ya hemos platicado de este exilio, de la dictadura en Uruguay, origen del Teatro Independiente, de cómo era aquel Galpón al cual llegó usted, pero platíquenos un poco, compártanos cómo era el Galpón que llega a México, cómo ha recibido, y qué nos puede platicar esa experiencia de esos años en México. Bueno, una de las características de la gente del Galpón es de que no se da nunca por vencido. Eso es así desde el principio, y sigue hasta hoy. Entonces, cuando se recibió el apoyo de la embajada, es decir, cuando el embajador Muñiz recibió a los compañeros que eran cuatro o cinco, los compañeros que se asimilaron en la embajada, inmediatamente estos compañeros se pusieron a reclutar a otros artistas que estaban en la embajada, y en la embajada se organizó ya la continuación del Galpón, pero se pensaba originalmente en Venezuela, porque en Venezuela teníamos los amigos, estaba la sede del CELCID, había mucho anclaje en Venezuela. Y se invitó a otros compañeros, Revolfo de Acosta, a un poeta que no me acuerdo ahora su nombre, Saúl Ibargó, llena a su esposa, para conformar. Y ahí mismo, en la embajada, habiendo como 300 personas apeñuscadas ahí en la embajada, ya se empezó a ensayar la primera obra que se estrenaría en Venezuela en aquel momento. Cuando el Galpón llegó a México, se encontró en México con una gran solidaridad de todo el medio mexicano, tanto artistas como sindicatos, y además un apoyo del gobierno en aquel momento, que le hizo un contrato muy bueno al Galpón con el CONACURT. Había un organismo que, en aquel momento, del CONACURT que se olvidaba de la cultura y que contrató al Galpón para hacer funciones en centros obreros. Entonces, ya se había empezado a ensayar los cuates de Candelita, la obra infantil, y se ensayó rápidamente Un Hombre es un Hombre de Bertolt Brecht y al poco tiempo se estaba estrenando en México, ya digo, con el apoyo de toda la gente que comprometió una gratitud absolutamente eterna con todos los compañeros mexicanos de todas las clases de artistas, no solo los artistas independientes, también los artistas profesionales y estrellas, grandes estrellas que apoyaban también el trabajo del Galpón. Estrellas de la televisión, estoy hablando de la televisión y del cine, entre la gente que nos apoyaba, que teníamos siempre su saludo, por ejemplo, estaba María Félix, Silvia Pinal, para nombrar alguna gente de la más connotada de aquella época. Entonces, el Galpón que decidió quedarse en México, rápidamente se consiguió un local donde empezó a funcionar la sede en la colonia Condesa, en la calle Oaxaca, y luego se fue a la sede de la calle Xuchil, que era el que nos alquiló la familia la familia del que luego fue presidente y que tuvo tan mala historia. Ah, Salinas. No, no se alquiló Salinas, sí, el padre del que fue presidente, tenían un pabellón que había construido para ver cine y para que jugaran sus hijos, nos alquiló ese pabellón y esa fue nuestra sede hasta el momento en que volvimos aquí. Pero lo que encontramos en México fue una recepción realmente enorme, amorosa de parte de todos. Nos acogieron y nos hicieron suyos ahí en México. claro, nos quedamos en México y volvimos solamente porque queríamos volver a Uruguay. ¿Y después cómo es ese regreso a Uruguay, Néstor? ¿Cómo el regreso fue? Teníamos, teníamos, en aquel momento teníamos una cantidad de contratos, fue en el año ochenta y cuatro, teníamos todo el año ochenta y cuatro y ya parte del ochenta y cinco cubierto con contratos con la Secretaría de Educación Pública y con diversas universidades y habíamos venido a Buenos Aires también en gracias a la solidaridad del Teatro San Martín de Buenos Aires que nos había invitado y aquí en Buenos Aires tuvimos la primera reunión, la primera asamblea, tú sabes que vivimos en asamblea, el Teatro Independiente vive de asamblea en asamblea. Bueno, ahí tuvimos nuestra primera asamblea entre los compañeros que estaban en el exilio y los compañeros que estaban en Uruguay que viajaron todos a Buenos Aires y se decidió el regreso de esta parte del galpón y la reunificación para abril o mayo del 85 porque en el 84 se suponía que iba a tomar el gobierno un gobierno democrático que todavía no sabíamos quién sería pero estando ahí estando en Rosario donde fuimos a hacer unas funciones vino el planteamiento de Rubén Yáñez que era el secretario general en ese momento y dijo ¿no les parece que tendríamos que volver antes de que cayera la dictadura? Y los tres que estábamos ahí César Campodónico y yo tomándonos una cerveza decimos creemos que sí que hay que volver hay que volver así a la fuerza y ahí mismo fuimos a golpear las habitaciones de todos los compañeros y en la madrugada hicimos una asamblea en un sótano del hotel donde se decidió rapidísimo en minutos se decidió el regreso inmediato así que volvimos a México eso fue en julio julio o agosto del 84 volvimos a México y empezó el trabajo de de comprimir o adelantar algunos contratos para poder hacer algo de dinero para volver dejar dejar otros que no se podían adelantar rescindir esos contratos y empezó el trabajo del regreso liquidar las cosas que teníamos fue una locura una verdadera locura fue eso y en octubre del 84 en el mes de octubre nos embarcamos de nuevo el 11 de octubre del 84 nos embarcamos para para volver al Uruguay y llegamos el 12 de octubre del 84 acá en Uruguay donde nos esperaba una multitud enorme en el aeropuerto el aeropuerto era realmente una estaba absolutamente rodeado de gente con banderas muy enferderizada y nos esperaba una una compañía de ómnibus incluso se dio uno de sus unidades de transporte en el que se pintó el logotipo del galpón el logotipo del exilio porque el galpón era una casita con una banderita arriba y luego el gran plástico artista plástico uruguayo Carlos Palleiro que sigue viviendo en México Carlos Palleiro puso esa casita dentro de una paloma de una paloma viajera ese era el logotipo del galpón en el exilio ese logotipo fue pintado en el ómnibus e iniciamos cuando llegamos al aeropuerto iniciamos la marcha para hacer una conferencia de prensa en el centro de Montevideo y eso que llevaría en un viaje normal en auto llevaría 20 a 30 minutos duró cuatro horas aquel viaje del aeropuerto al centro porque era tal la multitud que esperaba y que quería saludar a sus artistas que volvían que era imposible marchar por las calles veníamos por la rambla de Montevideo y nos llevó cuatro horas llegar al lugar donde íbamos a hacer la conferencia de prensa fue uno de los grandes momentos hasta hace poco yo no podía recordar esto sin que se me sin que se me anudara la garganta y tuviera que pedir permiso para reponerme maestro maestro este para que con alegría con alegría que he superado ese impedimento que tenía pero de todas maneras le voy a dar un respiro para ese momento en breve se van a integrar la charla el doctor Carlos Domínguez Virgen y el maestro Julio César López pero antes para concluir esta primera parte me gustaría preguntarle entiendo que el galpón de alguna manera y bueno corríjame si me equivoco en la actualidad tiene un gran apoyo de la oficialía de lo institucional ¿cómo conservan esa autonomía de la que nos ha hablado esa independencia ideológica de aquellos primeros años esas formas de producción por ejemplo de las que nos habló al principio si bueno la autonomía y la independencia se ha conservado siempre y se conservará siempre vengan o no vengan los apoyos el los apoyos que se han conseguido son fundamentalmente de la intendencia municipal de Montevideo pero no no es un apoyo no es una subvención nunca hemos recibido subvenciones está mal decir nunca una sola vez tuvimos un apoyo porque se nos venía bajo el teatro llegó un momento en el año 2007 por ahí que cerramos el teatro porque corría peligro derrumbarse de derrumbarse el techo entonces fue la única vez que se le pidió apoyo al estado uruguayo era presidente en ese momento el doctor Tabaré Vázquez ya del Frente Amplio y el doctor Tabaré Vázquez mandó la iniciativa al al parlamento para que se votara una ayuda por única vez al teatro El Galpón votó a favor toda la bancada del del Frente Amplio y la bancada del Partido Colorado se opuso y se opuso con fuerza el Partido Blanco y se opuso con fuerza el actual presidente del Uruguay eh la calle Pú Luis la calle Pú se opusieron terminantemente a esta a esta salida para El Galpón y esa fue la vez que el estado uruguayo puso dinero para para El Galpón para que pudiera reconstruir su sala porque nosotros habíamos renunciado expresamente a todo tipo de de a todo tipo de 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 que nos revieran algo por todo lo que habíamos pasado nunca había planteado al estado paraguay uruguayo nunca le habíamos planteado ningún tipo de bueno de eso de indemnización o de por todos sus años entonces eso fue lo que tuvimos lo que tenemos con la intendencia es un plan elaborado entre la Federación Uruguaya de Teatros Independientes el sindicato de actores que se llama Sociedad Uruguaya de Actores del Uruguay y la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo mediante el cual tenemos un plan que ya hace 10 años que está funcionando que es para todo el teatro no solo para el teatro independiente es para todo el teatro uruguayo mediante el cual se le vende servicios culturales a la Intendencia para que la Intendencia pueda llevarla a todos los barrios esos servicios son funciones de teatro talleres funciones de danza también porque ya te digo es todo las artes escénicas un gran un gran realmente un gran un gran proyecto elaborado por el que es actualmente Secretario General del Galpón el compañero Héctor Guido que elaboró este plan juntamente con ya te digo la FUTI Federación de Teatros Independientes y la Sociedad Uruguaya de Actores y la Intendencia de Montevideo ese plan ha sido muy atacado de parte del Estado de parte de la derecha para que se termine ese plan porque imagínate nada menos que el teatro independiente que está siempre peleando por la democracia y peleando por la igualdad de la gente que tuviera esa esa contribución se hacía y sigue siendo muy pesado para para el gobierno central al que no le cuesta un peso esto es todo por la Intendencia Municipal de Montevideo ese plan sigue con salud siguen los compañeros de teatro y de danza y de música siguen postulándose para este porque hay un jurado que elige se postula los organismos se postulan los grupos se postulan para hacer y hay un jurado que determina a quienes se les da ese contrato esas son las 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 cosas ya te digo no hay no es subvención de ninguna manera es un intercambio de servicios muy bien maestro que es muy mirado por la Intendencia Julio César López es un compañero investigador que ha investigado mucho el teatro independiente en México en esta vertiente ha investigado y ha escrito sobre Contivo América sobre el Cleta Julio tú quieres aportar agregar algo cuestionar algo sobre todo preguntarle al maestro Arturo Fleites en primer lugar saludarlo y decirle que es un placer estarlo oyendo y poderle hacer algunas preguntas maestro para usted cuál fue la diferencia entre el teatro que hacían en Uruguay con el Galpón y cuando llegan a México y pueden o no solamente como lo acaba de expresar grandes figuras del medio ambiente del medio político mexicano los reciben les abren las puertas qué significa eso para el Galpón bueno mucho gusto mucho gusto Julio César no nos habíamos conocido cuando andaba yo por México andábamos por ahí por México pero es un placer conocer además siempre es un placer estar en contacto con todo lo que tenga que ver con México has mencionado ahí a Estrellas por ejemplo que apoyaron al Galpón pero hay que decir también mencionaste el Cleta hay que decir que nuestros primeros grandes amigos cuando llegamos a el Galpón fue la gente del Cleta trabajamos con ellos muy bien hacíamos un intercambio permanente y estábamos siempre juntos si bien había diferencias estéticas y algunas otras diferencias con el Cleta pero que nunca esas diferencias nunca fueron determinantes para romper aquella amistad que se mantuvo y se mantiene bueno la gran diferencia que encontramos al llegar a México es que el teatro uruguayo la cultura uruguaya está muy influenciada por Europa hay una enorme influencia hasta el día de hoy de la cultura europea en el Uruguay y llegar a México significaba ponerlos en contacto con una cultura que si bien tiene una gran influencia también europea sin embargo una cultura que tiene sus propios productos y que sobre todo se fortaleció esa producción nacional mexicana en su enfrentamiento permanente con su gran vecino del norte con el que hay que estar defendiéndose permanentemente entonces eso nos obligó en la parte artística en la parte estética nos obligó a latinoamericanizarnos por decir de alguna manera a buscar las raíces de latinoamérica a buscar un lenguaje más parecido a lo que estaban produciendo sobre todo los grupos independientes en México porque el teatro profesional el teatro seguía haciendo obras que estaban que eran más o menos lo que hacíamos nosotros tuvimos que hacer el esfuerzo de latinoamericanos y sobre todo porque nuestro trabajo fue principalmente recorriendo todo el país y había que ponerse a la altura y en el mismo lenguaje que a los lugares donde íbamos recorrimos México de norte a sur de este a oeste creo que pocos artistas habrá que hayan estado en tantos lugares de México y eso cambió nuestro lenguaje tenemos que ponernos a tono con con lo que se hacía en México y con el pueblo mexicano llegamos a hacer funciones en un gallinero para que para que te des una idea y funciones en el desierto en medio del desierto de San Luis Potosí un día histórico que hicimos nada menos que Chejo ahí barrios por el viento y la arena del desierto de San Luis Potosí pero esa fue la gran diferencia a tal punto que cuando que cuando volvimos de allá los compañeros de acá nos nos encontraban folclóricos algo así algo así nos decían nos encontraban teníamos mucho más color teníamos mucho más humor y sobre todo mucho más desparpajo de Latinoamérica ese desparpajo que el teatro latinoamericano además teníamos grandes ejemplos también con los amigos del teatro colombiano que eran en aquel momento la vanguardia del teatro latinoamericano y bueno entonces todo eso hizo que nos ayornáramos en ese aspecto Maestro acaba usted de mencionar también a la familia Salinas de Gortari tengo entendido que en su casa muchas veces representaron obras de teatro ustedes y que ahí conocieron grandes personalidades de la política mexicana de la clase política mexicana pero no solamente de la oficial sino también de la izquierda por ejemplo el comandante Marcos que por ahí estaba que representó para ustedes conocer todas estas figuras políticas de México bueno mira la el el trato y el buen trato con el padre Salinas de Gortari no me acuerdo ahora como era el nombre había llegado a ser una autoridad en el cine mexicano fue el de cedernos esa parte de su de su casa que alambramos le pusimos una para separarlo para poder realizar nuestras actividades tenía este señor Salinas tenía ahí una sala de cine de 35 butacas en ese en ese lugar debe estar eso debe estar está en Súchil 159 todavía debe estar eso es un portoncito que no dice nada pero adentro está todo ese lugar amplio con una sala para 35 butacas esa sala la convertimos nosotros en más de 100 localidades y empezamos a hacer ahí algunas funciones de teatro y sobre todo a invitar en ese galpón chito en esa sede de México se realizaron jornadas muy importantes de solidaridad con Nicaragua por tanto a ese en ese local estaban llegaban habitualmente Doris Tijerino y otros comandantes que que pasaban por México todos ellos pasaban a saludar al teatro del galpón teníamos también la visita a veces de Juan Rulfo y de otras personalidades de México y teníamos esta esta unión muy grande lo del comandante Marcos nunca nos enteramos estando ahí nos enteramos mucho después por palabras que él mismo dijo porque él había conocido al galpón en una gira que hicimos por los estados de el estado donde está Acapulco y Chiapas habíamos hecho una gira y charlas de dos semanas y el comandante su comandante Marcos contaba que él había ido a todas esas charlas a los y a los seminarios que hacíamos y a todas las funciones y que ahí había conocido al galpón más tarde él andaba por ahí cerca en el barrio en ese barrio y asistía a los eventos que organizábamos de solidaridad con otros países sin presentarse nunca jamás lo conocimos como el subcomandante Marcos no sabemos quién es aquel muchacho que iba y que participaba que iba a las funciones y a los actos de solidaridad que se hacían con los diversos países se hizo solidaridad con Chile con Argentina con Paraguay y con con todos los demás países en ese en ese pequeño local que teníamos ahí en la calle Xúchil 159 que ojalá pudiera visitarlo alguna vez y ver cómo está aquello aquello que nos acogió en algún momento pero sí tuvimos tuvimos muchísima actividad en ese lugar y era un lugar de reunión además porque además teníamos había llegado un grupo de jóvenes exiliados del Salvador a quienes acogimos como hijos en ese lugar y en ese lugar ellos tenían su sede también ensayaban sus obras y llegaron a hacer algún estreno en ese en ese local en ese local se estrenó además mundialmente la obra Pedro y el Capitán de Mario Benedetti que eran nada más que cien y algo de localidades entonces aquella aquella noche fue fue realmente una noche muy muy conmovedora porque teníamos a todas las personalidades a todas estas personalidades del teatro mexicano te voy a contar una anécdota se me acercó yo estaba en la puerta del teatro para evitar que entrara la gente que no estaba invitada y se me acercó un periodista me dijo vengo por tal por tal medio y yo le dije pero no hay más lugar y dije pues no 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 me vas a dejar afuera y le dije no 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 qué voy a hacer no puedo no puedo dejarte entrar dos días después me entero que ese periodista era el maestro Emilio Carvallido a quien yo le negué la entrada al estreno de Pedro y el capitán cosa que no me he cansado de pedirle disculpas al maestro cuando pude por por aquella aquella cosa que tuve sí pero iban esas personalidades teníamos ahí en el galpón Emilio Emilio nos visitó varias veces y otras bueno tuvimos incluso hicimos obras escribió obras especialmente para nosotros Rascón y era nuestro amigo y nuestro visitante Heraclio Cepeda con Heraclio Cepeda pasamos noches y asados históricos en esa en esa sede era un lugar donde nos encontrábamos alguna sede alguna gente la la designó como la verdadera embajada del Uruguay en México era la sede esa del galpón en Súchil 159 grande momento pasamos ahí Maestro ahora acaba usted de mencionar la relación de amistad y de diferencias que había con el movimiento de Cleta de México para nuestros amigos que nos están siguiendo me gustaría que profundizara o que nos diera más elementos sobre qué significaba para ustedes la independencia y la autonomía que hasta donde entiendo eran conceptos claves y de diferencia con el movimiento de Cleta mira la independencia estábamos totalmente de acuerdo con el Cleta en independencia imagínate si serían independientes los de Cleta que ocuparon ese espacio y la tuvieron durante años coincidíamos plenamente en que teníamos que tener nuestros propios lugares de producción no depender de nadie para para hacer nuestras obras ni del Estado ni del productor privado entonces en eso estábamos estábamos totalmente de acuerdo las diferencias que teníamos eran más bien algunas cuestiones tácticas y algunas cuestiones de en la estética en la parte estética de de los espectáculos pero como decía esas diferencias no fueron nunca fueron siempre el Cleta ha sido muy respetuoso con nosotros y nosotros muy respetuoso con los compañeros con los compañeros del Cleta entonces teníamos muchas más coincidencias que diferencias y bueno la la independencia está basado en en este hecho en que siempre consideramos que una institución no puede ser independiente si depende de otros para poder realizar su trabajo nunca renunciamos a la reivindicación de recibir apoyo de parte de organismos estatales y de parte de empresarios que estuvieran dispuestos a darnosla toda vez que ese apoyo no significara una intromisión en la línea artística ideológica de nuestras producciones y del galpón y eso se ha mantenido siempre durante mucho tiempo no tuvimos precisamente ningún tipo de apoyo y al contrario tuvimos la la hostilidad muy fuerte de organismos estatales a tal punto de que de que fuimos declarados ilegales y de que se apoderaron de todos nuestros bienes pero no renunciamos jamás y eso se eso se mantuvo en México trabajamos mucho con la Secretaría de Cultura de México la Secretaría de Educación Pública la CEP trabajamos mucho pero siempre con este entendido las obras la CEP a veces necesitamos una hora para contar temática o para tal cosa hasta ahí llegaba cómo lo hacíamos y los contenidos eso siempre lo decidimos nosotros y nunca tuvimos el menor problema ni con la CEP ni con ninguna universidad sobre esos contenidos así que se mantuvo esa independencia y la independencia estaba sobre todo basado en eso empezamos a generar al poco tiempo empezamos a generar de nuestra llegada a México empezamos a generar recursos para poder mantener esa independencia esa generación de recursos para poder mantener independencia supuso que por ejemplo la gente del Galpón los integrantes del Galpón no cobraran un sueldo fijo durante años durante años llegamos a México en el año 76 recién en el 81 los integrantes del Galpón pudieron empezar a cobrar un sueldo sobre el trabajo que estaba hasta ese momento vivíamos en un comunismo primitivo cada cual ponía lo que podía según su capacidad e íbamos retirando del fondo común lo que necesitábamos urgentemente para poder sobrevivir en el 81 los actores ganamos también nuestra independencia porque el Galpón pudo pagar un sueldo mensual prefijado que siempre se cumplió maestro ahora antes de devolverle el micrófono a Willy me gustaría que nos hablara cuando regresan ustedes al Uruguay en el 85 los que regresan que es lo que encuentran porque bueno entiendo que no todos los integrantes del Galpón salieron del Uruguay y muchos quedaron muchos resistieron que pasa cuando con los exiliados que regresan bueno esa es una cuestión te agradezco mucho que lo menciones porque acá en Uruguay quedaron compañeros que a quienes le tocó la peor parte porque vivir en una dictadura no es fácil no poder juntarte con tus compañeros de toda la vida y hacer proyectos comunes es muy doloroso y además vivir en una dictadura es vivir permanentemente con miedo vivir con miedo es un infierno y yo te digo mi experiencia personal desde que nací vivía en dictadura en Paraguay luego me tocó la dictadura en Uruguay luego fui a la dictadura argentina recién en el año 77 cuando yo llegué a México recién ahí sentí por primera vez que respiraba y que no no tenía el miedo ese permanente de que pudieran agarrarme y meterme en prisión aún así tuvimos algunas cosas en en Guerrero por ejemplo en Chilpancingo en México nos quemaron un camión con cuatro producciones los fascistas de Guerrero porque íbamos con la Universidad de Guerrero que estaba dirigida por gente de izquierda hicimos todas nuestras funciones fue ahí cuando fue a vernos el comandante Marcos en Ciapas nuestra predica era indudablemente de denuncia de lo que pasaba con la dictadura y en contra de los poderes en cualquier lugar del mundo y la noche que nos despedíamos estábamos precisamente tomando mezcal con los compañeros mexicanos en un restaurante y ahí viene la noticia de que nos habían quemado el camión donde teníamos cuatro producciones con las que teníamos que salir en diez días a una gira latinoamericana pudimos salir a la gira porque tuvimos la solidaridad de todo tipo de gente de México y de todo el exilio uruguayo que estaba allá en México en ese momento Maestro Bueno ¿Quedó algo para responder? No, no, no adelante lo estoy escuchando con mucha tensión No, no te pregunto porque en el entusiasmo yo me olvido de la pregunta principal y me voy por las ramas de repente No, no está excelente o sea conocer cómo fueron o sea este asunto de cómo había integrantes del galpón que resistieron la dictadura dentro y luego la gente que llega del exilio Eso es importante hablar de eso porque cuando llegamos se por ejemplo las obras nosotros vinimos con varias producciones de México entonces se tomó la medida de que algunos compañeros que hacían papeles en los elincos originales que dejaran esos papeles en beneficio de que los compañeros que habían quedado en Uruguay pasaran a hacer esos papeles no fue fácil no fue nada fácil la la unión de estas dos vertientes de el galpón que eran tres porque algunos compañeros habían permanecido presos años Luis Forcade estuvo cinco años preso Miriam Gleis era una gran actriz del galpón que sigue en actividad hasta hoy estuvo dos años y algo más presa pasaron por horribles torturas y el resto de los compañeros pasaron por la represión permanente y como te decía el miedo nos juntamos hubo una fuerte voluntad de juntar estas dos corrientes y se hizo un enorme esfuerzo para juntar estas dos corrientes no fue no fue una cosa así que se deslizó por una vía enjabonada no hubo mucho problema hubo mucho problema la buena voluntad de todos los compañeros y sobre todo el sustento ideológico de los compañeros del galpón hizo que se pudieran superar esas diferencias que había en aquel momento pues maestro un placer conocerlo un placer escucharlo y creo que una gran aportación toda esta visión que usted nos da le devuelvo los micrófonos a Willy muchas gracias maestro mucho gusto Julio mucho gusto muchas gracias no sé si esté por ahí Carlos Carlos Domínguez quieres aportarnos algo Carlos si anda por ahí y si no a mí me gustaría hacerle una una pregunta en lo que se está Carlos maestro ¿cómo fue este encuentro con con esta segunda generación de Contigo América? ¿se acuerda que en años recientes usted y el grupo de Galpón visitaron México y lo estuvimos ahí en el foro en la sede de Contigo América y a veces es difícil despegarse un poco de la historia de la historia de atrás de un poco los conflictos de las confrontaciones de los que regresaron de los que se quedaron ¿cómo fue este a nivel personal y a la mejor no sé sabemos cómo son las reuniones en los grupos de teatro independiente a nivel grupal ustedes comentaron algo concluyeron algo mira con Contigo América la historia con Contigo América creo que podría ser tema de un libro por las implicancias que tienen estos dos grupos el Galpón y Contigo América es muy doloroso cuando un grupo se divide o cuando tú lo sabes y lo saben toda la gente que está en grupos es muy doloroso cuando algunos integrantes cuando el grupo pierde algunos integrantes el dolor que pasó la institución teatral del Galpón de perder a Blas Braidot y a Raquel Sioane fue enorme y desde el momento que se conformó Contigo América yo personalmente me puse la la determinación firme de me están escuchando porque acá la imagen quedó fija tu imagen quedó fija bueno puedo seguir hablando bueno entonces en aquel momento era imposible realmente los la comunicación entre estos dos grupos era absolutamente imposible por las implicancias por lo que había quedado entre estos dos compañeros y el resto de la institución fue una cuestión fue un desgarramiento permanente no fue posible en aquel momento establecer algún tipo de relación con Contigo América pero la idea de la idea estaba ahí subyacente por siempre y en mí sobre todo estaba permanentemente ya no puede ser que no podamos tener relaciones con compañeros que siguen más o menos nuestra misma línea entonces cuando se cuando se pudo hacer fue que yo empecé a escribir a los compañeros de Contigo América estaba también ahí Mario Ficacci que había trabajado con nosotros y empezamos a establecer esta esta relación que debo decir que encontré el más cálido deseo de de entablar una relación entre nuestros grupos que son hermanos desde su nacimiento desde el nacimiento de Contigo América siempre lo sentí así entonces ir a México siendo amigos de Contigo América y actuar en el foro de Contigo América presentar nuestras obras fue una alegría enorme una felicidad fue que estos grupos se encontraran y nada menos que en el lugar de producción artística de los compañeros de Contigo América es una de las grandes cosas haber trabajado por esta unión por este encuentro y unión es es uno de mis grandes orgullos porque desde el principio estaba convencido de que había que dar ese paso así es maestro muchas gracias por eso y bueno ya nos toca la visita en algún momento al Uruguay al galpón acá tienen que venir al galpón las puertas abiertas para cuando quieran venir al galpón perfecto ya nos acompaña el maestro Carlos Domínguez Virgen si quieres Carlos si bueno una disculpa este maestro Arturo lo que pasa es que todavía no desarrollo el don de la ubicuidad y tenía ahí un tema de agendas pero ya estoy aquí presentísimo también quiero decirles que ya desde hace rato se está transmitiendo este en Facebook esta conversación entonces ya nos están siguiendo en vivo maestro nosotros trabajamos en CIRECOM que es un seminario el seminario interdisciplinario representaciones contemporáneas en México desde el Instituto Mora en conjunto con colegas de Bellas Artes de Limba de la Universidad Iberoamericana y una de las cosas que nos interesa mucho es generar este diálogo entre la creación escénica y otras disciplinas la teoría social la filosofía y demás la historia oral hemos hecho mucha historia oral y en ese sentido nos interesa qué está pasando actualmente con el teatro independiente y qué tanto el teatro independiente actualmente ha cambiado respecto a el teatro vamos a decir en los 60's en los 70's en los 80's en décadas en décadas pasadas el galpón pues es obviamente una referencia importantísima no sólo en Uruguay sino en América Latina en general y me pregunto con toda su experiencia y con lo que implica el peso simbólico que tiene el galpón que cómo ve usted la actividad teatral actual o sea qué pasa con los teatreros actualmente en Uruguay y en América Latina que siguen la misma tradición hay un rompimiento qué cosas ve distintas usted bueno cuando cuando empezamos cuando yo empecé en este trabajo en el movimiento latinoamericano de teatro independiente el teatro independiente estaba inmerso en una lucha tremenda y terrible que en contra de los poderes ya había dicho que encabezaba este movimiento Colombia con con su gran movimiento con la corporación colombiana de teatro y su enorme movimiento teatral que que eran conducidos por los por los grandes maestros que ha tenido Colombia nosotros estábamos en en contacto permanente con todo con todo este movimiento y el teatro independiente uruguayo pasó a formar parte de esta de este grupo grande de estos batallones de lucha por sostener la lucha primero contra el fascismo que se nos venía luego contra las dictaduras y el fascismo que ya ha instalado en nuestros países y sosteniendo eso con nuestro arte nunca el teatro independiente de latinoamérica siempre ha sido un teatro ideológicamente muy comprometido y políticamente comprometido con las causas populares eso ha seguido y sigue en Uruguay sigue con otra con otras características decíamos que en aquel momento antes de antes de la dictadura y en los primeros años de dictadura hacíamos un teatro de choque frontal con 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 el fascismo o con las ideas profascistas era un teatro realmente muy combatiente cuando y ese teatro lo seguimos haciendo en México porque uno de los trabajos fundamentales de nuestro grupo fue el de la denuncia permanente de las condiciones de la lucha del pueblo uruguayo acá en el interior del país no hubo una sola función del teatro del galpón de las dos mil quinientas y pica que hicimos en México no hubo una sola función en la que no terminara con una charla donde se denunciaba la situación de la lucha del pueblo uruguayo contra contra el fascismo contra la dictadura cuando se fue la dictadura ahí se produjo se produjo un problema tremendo que conmovió a todo el arte no solo al teatro también pasó con la canción popular con la música con la danza cambiaron los aquel discurso tan frontal tan abierto tan con todas las palabras no podía seguir adelante y entonces hubo que ir buscando de ponerse a tono con las nuevas realidades en este momento el teatro independiente uruguayo sigue firme y fuerte con treinta y pico de grupos afiliados a la Federación Uruguaya de Teatro es independiente mantiene sus principios de independencia y de compromiso con la lucha pero ya no tiene aquel contenido tan fuertemente político como lo tenía en aquellos tiempos yo personalmente añoro aquellos tiempos en los que luchábamos con las banderas de la revolución desde los escenarios en este momento el lenguaje es mucho más elusivo mucho 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 más suave a pesar de que de que los problemas siguen siendo siguen siendo muy grandes y de que nuestro enemigo principal el imperialismo sigue jodiendo a nuestros países la diferencia está en que en aquella época hablábamos abiertamente de imperialismo y lo decíamos con todas las letras en este momento hay que hacerlo y se hace de una manera mucho más suave mucho más elusiva y yo te digo personalmente yo extraño añoro aquel momento en que la lucha era tan frontal de acuerdo de acuerdo entonces podríamos decir también que los temas se han diversificado de alguna manera hay una columna vertebral que tiene que ver con esta lucha con los poderes y que en ese momento estaban muy bien identificados en términos del poder del estado del capitalismo de los militares y ahora pareciera que están un poquito más dispersos y eso también hace que las temáticas sean mucho más variadas ¿podría ser así? Es así y por otra parte el público se cansó un poco de aquel lenguaje que teníamos ocurre esto que nosotros peleamos siguen los pueblos peleando con con grandes criminales que siguen cometiendo sus crímenes por el lado de sacarnos nuestras riquezas de de seguir robándole la plata del bolsillo del trabajador solo que esa gente está muy bien muy bien disfrazada de ser humano son bestias que nos están sacando todo lo que pueden y sin embargo con aspecto humano si ellos mostraran su aspecto de bestias sería más fácil pelear contra ellos pero no es fácil pelear contra seres humanos contra bestias disfrazadas de seres humanos entonces la la lucha va tiene que tener en cuenta estas cosas y ir sigue la lucha adelante pero está mucho más centrada en este momento y creo que está bien en sostener la calidad artística y en desarrollar la calidad artística y en desarrollar las dramaturgias nacionales que está muy fuerte en este momento en Uruguay que ha sido siempre un poco reacia a esto de la dramaturgia en este momento tenemos una cantidad de creadores de dramaturgia muy importante que le está dando una nueva una nueva cara a las expresiones teatrales en el país de acuerdo este Willy no sé si quisieras tú retomar un poquito y ahorita yo vuelvo a entrar si este ahora que nos mencionaba maestro a la FUTIN a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes yo quisiera preguntarle cómo es que se logra la FUTIN aquí en México y lo intentamos en algún momento con la Organización de Teatros Independientes de México la OTIM donde bueno lógicamente Blas jugaba una parte importante esta diferencia de la que ya comentaban ustedes acerca del teatro actual del teatro independiente actual y del teatro independiente anterior se ve reflejado también ahora en la FUTIN hay una gran diversidad de agrupaciones de teatro independiente o que se consideran dependiente o que se autodominan se autodenominan independiente para usted esa gama es de alguna manera coherente o cómo funciona todo eso si el asunto es que el teatro independiente siempre ha funcionado como estuvo siempre muy pegado a las causas populares siempre ha estado pegado al pueblo uruguayo y el pueblo uruguayo tuvo esta capacidad de desarrollar una fuerte unidad nosotros tenemos por ejemplo en Uruguay desde hace muchísimos años desde los años 60 existe una una central única de trabajadores que es la que orienta y dirige las luchas de todos los trabajadores de todos los trabajadores sin excepción desde el obrero que barre la calle hasta el profesor universitario todos están en esta central afiliados a través de sus sindicatos afiliados a la PIT-CNT que es la organización la central única de trabajadores del Uruguay nuestra nuestro sindicato la sociedad uruguaya de actores está afiliado a esa central de trabajadores por tanto las las luchas están dirigidas por los trabajadores y la gente que estamos en el arte o en un trabajo más intelectual se se mete en esa lucha pero la la dirección la tienen los trabajadores esos fueron los grandes aprendizajes que tuvimos en en los años 60 en la que estábamos muy preocupados porque teníamos un público esencialmente de clase media y nos preocupaba mucho que no vinieran los trabajadores a nuestras salas tomamos la medida de ir nosotros con nuestras obras a los sindicatos a las fábricas y sobre todo en la dictadura eso se puso muy fuerte pero el movimiento sindical ante esta preocupación nos tranquilizó y la central de trabajadores que en aquel momento era solamente CNT precisamente nos dijo el trabajo de ustedes no se ocupen los trabajadores están muy ocupados por mantener su familia por cumplir con su trabajo por defender sus organizaciones de lucha y muchas veces no les queda tiempo para ir al teatro el trabajo de las instituciones artísticas de las organizaciones artísticas es trabajar con la clase media para atraerla a apoyar la lucha de los trabajadores todo esto naturalmente ha sido producto de un gran proceso de unidad del pueblo uruguayo un enorme trabajo que se viene desde mucho antes que también se reflejó políticamente en la creación del frente amplio del uruguay en el plano político que es la única organización en el mundo que ha conseguido reunir a todas las organizaciones de la izquierda o de la o de la socialdemocracia incluso en un solo partido político que es el frente amplio y que se ha mantenido ahora se cumple 52 años de la fundación del frente amplio y que ha llegado a ser gobierno durante tres periodos no existe otra organización de izquierda en el mundo que haya tenido estos logros entonces el movimiento teatral el movimiento cultural se basa en esta unidad lograda por el pueblo uruguayo unidad política unidad de lucha se basa en esto entonces es el sustento de su propia unidad por eso decía el sustento máximo la base de la unidad del movimiento teatral uruguayo no está en grandes coincidencias artísticas está en el plano ideológico vamos a hacer esta lucha vamos a pelear por esto y estos son nuestros enemigos entonces ahí está el asunto me parece que lo que pasa en otros países precisamente lo que dificulta la unidad es la falta de unidad en el movimiento social entonces hay que pelear por la unidad en el movimiento social y político para trabajar en la unidad y en la fortaleza del movimiento cultural acá en Uruguay la derecha critica mucho diciendo que en general los artistas sobre todo los artistas más populares que son los de carnaval son todos de izquierda y esa es una realidad es una realidad innegable que la la mayoría de la gente que hace arte en Uruguay es gente de izquierda eran más diferentes denominaciones de los más diferentes partidos y algunos independientes pero que tiene como como fundamento la lucha por conseguir las reivindicaciones que lleven adelante a los trabajadores de eso no podemos olvidarnos nunca entonces estamos en eso y eso es lo que sostiene la unidad del teatro independiente uruguayo muy bien nuestro muy revelador esto que nos comenta creo que Julio César querías venir o Carlos bueno un poco sobre este tema lo que me viene a la mente es la gran cantidad de retos es decir es una misión loable el hecho de que una buena parte de los artistas que vienen desde izquierda se planteen la necesidad de atraer a las clases medias a la lucha social y me parece que esa cuestión de las clases medias es todo un tema que habría que analizar y reflexionar porque justo es de esas cuestiones que es mucho más difícil me parece actualmente atraer a las clases medias que décadas atrás porque hay desde mi punto de vista muchas fuerzas centrífugas que justamente hacen que las clases medias no tengan una conciencia social como desearíamos y muchas de esas fuerzas centrífugas son esos monstruos que me gusta mucho esa expresión maestro esos monstruos que tienen cara de más bien de humanos esos monstruos humanizados de alguna manera que se muestran a partir de otras formas de entretenimiento yo me pongo a pensar en el caso de México no es la única razón por la cual nos cuesta trabajo atraer público pero una de las razones es porque hay muchísimas opciones la gente va al cine y hay 10 películas y se mete a la red y hay 500 películas en distintas plataformas y hay esta alineación alineación perdón ¿cómo se dice alineación? ¿se fue la palabra? Alienación alienados alienación de las clases medias que es cada vez más difícil de combatir entonces me pregunto ¿cómo hacerle? o sea porque también incluso como opción de vida para un joven pues se vuelve cada vez más complicado el dedicarse al arte cada vez hay más fuerzas centrífugas que lo jalan fuera de este campo nosotros hacíamos entrevistas y por ahí algún tatrero mexicano nos decía Artur Chávez nos decía una cosa que es muy cierta este campo cultural te está sacando todo el tiempo te está empujando fuera todo el tiempo entonces es muy difícil ¿cómo atender esos retos en estos en estos tiempos? esa es un poco la reflexión que me viene a la mente y si mira la el gran la gran arma que tenemos los artistas de izquierda los artistas que se ponen en el pueblo es la calidad artística con eso no 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 se puede decir si tú imagínate acá desde los años 60 los sucesivos gobiernos de derecha la dictadura ha intentado confundir la idea de que la cultura el teatro del galpón sobre todo era un teatro comunista y sin embargo por la propuesta artística que se le daba hemos logrado que la gente incluso de derecha venga a ver nuestras obras y por lo menos alguna cosita se le moverá adentro a esta gente para que venga a ver las obras se conmueva con la calidad artística y seguramente algo de nuestro mensaje les llegaría pero sobre todo es la clase media con la que hay que trabajar para sacarle precisamente de esa alienación y hacerle entender por otro lado siempre fue claro clarísimo para nosotros que la cultura no hace la revolución ni hace los grandes cambios sociales y el teatro como teatro solo tampoco nuestro trabajo es apoyar a los movimientos sociales que están en la lucha en la primera línea apoyar desde nuestra contribución que es la expresión artística entonces eso exige a los artistas e intelectuales exige un ejercicio de modestia y de humildad de no creer de que somos nosotros los que llevamos la voz cantante o la vanguardia de estas cosas rebajemos un poco nuestra vanidad y reconozcamos que ese humilde obrero que está peleando en su sindicato ese es nuestro maestro en este trabajo de acuerdo muchas gracias maestro este comparto completamente la reflexión julio no sé si quisieras tú hacer algún comentario está silenciado está silenciado julio si gracias carlos este maestro ahorita que lo oigo me gustaría escuchar de qué opina usted precisamente de cómo se conforma lo que se llama el teatro independiente sudamericano ese teatro que por un lado está ligado a las luchas sociales por otro lado tiene toda una influencia artística de grandes dramaturgos grandes directores y por otro lado está basado en en su modo de producción que es lo que lo hace diferente a otro tipo de circuitos como puede ser el comercial o como puede ser el institucional y que me parece que de acuerdo a lo que usted estaba manejando nos ayuda nos ayudan a entender cuál es la diferencia que hay entre aquel tipo de teatro y el actual no me queda muy claro no me queda muy clara la pregunta por favor aclarámela un poco si nos ayudaría usted a entender las características de ese teatro independiente sudamericano que tiene como base un modo de producción artística que es diferente el independiente a los circuitos comerciales y al institucional y además está ligado a las luchas sociales lo que hoy sí bien bien yo creo que ha habido un retroceso orgánico en el teatro latinoamericano en épocas previas a la dictadura y durante la dictadura estábamos mucho más unidos y había muchos más organismos en los que nos reuníamos y discutíamos estas cuestiones con compañeros de los más diversos países Augusto Boal en 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 Brasil en Colombia los maestros Santiago García de ahí y los otros maestros que hay en Colombia teníamos un intercambio permanente y encuentros periódicos donde discutíamos esta temática y hablábamos en este momento al desaparecer la dictadura más embromada la que te mete preso y te tortura al desaparecer eso yo creo que nos hemos descuidado un poco y no estamos en este momento trabajando en pos de un movimiento firme y seguro del teatro latinoamericano independiente latinoamericano yo te diría que cada país está en este momento trabajando por su cuenta y que tenemos poca poca comunicación por ejemplo con el teatro el teatro independiente uruguayo tiene poca comunicación con el teatro independiente argentino o el brasilero que están ahí no más es un descuido indudablemente un retroceso porque no hay que olvidar nunca que en este momento estamos en un momento bastante bastante tranquilo digamoslo por lo menos acá en estas partes del continente y estamos muy como seguros de que no vamos a tener nuevos golpes sin embargo los golpes están solo que los golpes en este momento tienen otras características los golpes vienen por el lado de repente judicial como ha ocurrido en Brasil pero los golpes están los golpes sangrientos como en Bolivia o han tenido cambios muy grandes como ha habido en Ecuador y en otros países que han hecho que nos tomaran un poco distraídos en este asunto yo creo que no podemos distraernos yo tuve el privilegio de conocer a la gran pasionaria a Dolores Ibaruri cuando era muy joven y pasé algunos días con Dolores Ibaruri y y recuerdo cuando nos despedimos de ella porque ella seguía con su trabajo por Europa y yo me volvía a Latinoamérica la gran pasionaria me dijo en aquel momento cuídate mucho Paraguay me decía ella cuídate mucho Paraguay porque no pierdas nunca de vista que cuando el enemigo no golpea está preparando el siguiente golpe creo que nosotros estamos descuidados en eso y cuando vienen los golpes nos encuentran nos encuentran un poco distraídos y un poco aislados entonces pienso que que hay que trabajar nuevamente para juntarnos nuevamente con todos los organismos de teatro independiente del continente juntarnos y armar un frente común ante estos golpes que cuando vienen vienen fuertes la experiencia de Brasil es trágica y fue trágica cuando lo pasó acá puede volver a pasar nunca podemos decir no no va a pasar gracias maestro alertas Willy no sé tú quisieras comentar algo sí estaba pensando un poco en esta unidad de la que habla el maestro Arturo Fleitas y pienso que también algo que tiene mucho que ver para que no suceda por ejemplo de manera tan eficaz en México pues es la la extensión territorial ahora sí que hablando de territorios la colindancia la distinta realidad que se vive en cuestión de épocas y de tiempos y me preguntaba yo maestro qué le podemos decir a los jóvenes qué les podemos recomendar a los jóvenes que están intentando en esta forma de teatro de grupo desarrollar su poética desarrollar sus principios su ideario para hacer teatro qué les podría usted recomendar maestro yo creo que hay que tener un gran celo en ir logrando cada vez más cada más calidad artística para llegar a todos los públicos y ir siempre nosotros siempre recurrimos a Bertolt Brecht en estas cosas porque don Bertolt decía por ejemplo que tenemos que tener algunas virtudes por ejemplo que para decir la verdad tenemos que conocer primero conocer la verdad y luego de algunas otras cosas es cómo transmitimos la verdad y la verdad nuestra se transmite a través de la calidad artística pero hay que tener en cuenta también como nos dijo el maestro Brecht de que por más que trabajemos por la calidad artística que es imprescindible que la trabajemos y es una condición para poder hacer nuestro trabajo sin embargo no olvidar nunca nuestros caros intereses sociales y económicos unidos a los caros intereses sociales y económicos de los trabajadores de cada uno de nuestros países muy bien maestro muchas gracias pues no sé este carlos si vamos cerrando si hacemos alguna otra intervención bueno o sea me parece muy interesante la reflexión maestro y en realidad o sea si me deja me deja pensando cómo entrarle porque yo yo coincido en principio por supuesto con su planteamiento pero también pienso en las realidades y en los intereses y las dispersiones a las que se enfrentan los jóvenes actualmente y estoy pensando a partir de muchas de las entrevistas y de la experiencia que nosotros tenemos también en el área de creadores de la creación escénica o sea pienso en las nuevas generaciones qué es lo que traen en la cabeza qué es lo que traemos también en la cabeza y me parece un reto mayúsculo ¿no? porque sí estoy de acuerdo en hablar de calidad estoy hablando estoy de acuerdo en hablar de Brecht entre muchos otros pero yo me pregunto alguien que desde el ámbito independiente hace un trabajo que a lo mejor no tiene un contenido ideológico pero tiene un contenido estético importante y sigue siendo independiente porque no tiene un financiamiento del Estado no tiene un financiamiento de la iniciativa privada simplemente no tiene esa carga ideológica tan evidente me pregunto si ese tipo de ejercicios siguen siendo válidos o no porque finalmente es un ejercicio de resistencia nosotros estuvimos entrevistando estuvimos entrevistando muchos teatreros y publicamos un libro que en algún momento le vamos a hacer llegar que se llama Autonomía y Resistencia en el siglo XXI Voces del Teatro Independiente en la Ciudad de México y veíamos que el teatrero muchos teatreros se asumen como independientes pero se asumen como independientes por otras razones de las que estamos planteando y ahí hay una comparación importante respecto a otras generaciones el teatrero independiente actual y estoy hablando del caso mexicano habla más de autonomía habla más de resistencia habla más del hecho de que independientemente del contenido puede ser un contenido trivial de lo que hablamos pero el simple ejercicio de hacer teatro en este momento o sea que es otra forma muy distinta de ver la independencia con una ideología que es distinta y esa es un poco la reflexión más que hacerle otra pregunta comparto mi reflexión al escucharlo porque bueno alguien puede hacer una obra sobre la cosa más trivial pero lo que lo hace interesante independiente es las condiciones de producción no tanto el contenido ideológico alguien podría decir que esa es otra manera de verlo más que el usar el teatro para promover un discurso en específico que tiene que ver más bien con las condiciones de producción que en nuestros países son sumamente adversas entonces son me parece como dos posturas distintas o como lo ve usted mira el valor de la calidad artística es imprescindible independientemente de del sustrato ideológico o político de quien lo haga yo creo que el gran trabajo que hay ahí es precisamente ponerse al lado a la gente que está haciendo productos de gran valor artístico con poco o sin contenido ideológico progresivo creo que hay que ponerse al lado apoyar y tratar de hacer de reflexionar con ellos sobre las otras realidades que están que están ahí en la vida en la vida cotidiana es un trabajo enorme de mucha paciencia un trabajo realmente titánico que sin embargo se han hecho en algunos lugares la realidad mexicana es una realidad donde realmente el trabajo y les toca a ustedes es un trabajo que enorme 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 entonces hay que trabajar desde desde lo más chiquito desde el asunto de de que sea por lo menos amigo ese creador que dice que es independiente de todo y que no y que no está ni con la izquierda ni con la derecha y que sin embargo produce grandes productos artísticos creo que el trabajo de la gente que está más avanzada desde el punto de vista ideológico es precisamente apoyar y producir esta reflexión con esos creadores para que estén de nuestro lado y no del lado del enemigo si no está del lado del enemigo ya es una gran ganancia las dificultades son grandes y ya te digo el teatro solo o la cultura sola no lo consigue esto es un trabajo de todos los organismos sociales de los partidos políticos de los sindicatos si los sindicatos y los partidos políticos no logran algún grado de unidad es muy difícil que en el plano de la cultura se logre entonces de ahí viene la importancia de la militancia política de los que hacen arte vuelvo a repetir dejemos un poco de lado nuestras vanidades y metámonos en el comité de base o en la base sindical para aprender de esta gente cómo hacer para poder influenciar en nuestros amigos del movimiento cultural o del movimiento teatral concretamente en este caso eso sin dejar de ver que el trabajo que tienen por delante el movimiento teatral independiente mexicano por esas condiciones es infinitamente más difícil que los que tenemos acá porque ya tenemos esa base de lo que ha dado el pueblo uruguayo de lo que ha construido el pueblo uruguayo es decir que corremos con ventaja pero no olvidar que nosotros somos parte de ese pueblo con todas sus contradicciones no olvidar nunca de que somos parte de ese pueblo que no somos los elegidos ni los iluminados que somos parte de ese pueblo y que con ese pueblo nos tenemos que ensuciar las manos para juntos amasar el barro ese que va a hacer que llegamos juntos a nuevas alturas de acuerdo pues poderosísimas palabras maestro y en verdad agradecemos mucho en Cirecom que esté con nosotros Willy no sé si quieras ir cerrando y luego yo ya doy un cierre general no sé si Julio César quiera también hacer regalarnos unas palabras de Sierra agradecerle solamente al maestro Arturo unas reflexiones en verdad que nos dejan reflexionando igual maestro pues muchas gracias por aceptar este conversatorio y bueno pues yo le diría que si algo quedó pendiente de comentar si hay algo que crea usted que es importante este tenemos un par de minutos para hacerlo y este y este este es el momento maestro bien me 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 alegra mucho yo quisiera para cerrar esto quisiera William que en futuros encuentros y comunicaciones que nos olvidáramos del título de maestro y que me concedieran el título de compañero perfecto perfecto compañero bueno pues pues muchísimas gracias compañero Arturo Fleitas este yo a nombre de Cirecom les agradezco también a mis otros compañeros a Willy Sayago y a Julio César López por este conversatorio en el marco de Cirecom el Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas de México que como comenté hace rato es un espacio para el diálogo multi e interdisciplinario entre la creación escénica la historia oral la teoría social la filosofía y por supuesto no solo en un ámbito teórico sino que como un punto de partida para incidir también en la práctica y para generar materiales que sean útiles para otros creadores escénicos esta sesión este toda no solo se está transmitiendo ya ahorita por Facebook sino que se va a grabar se va a hacer una pequeña edición para que quede presentable y se va a subir en algún momento a YouTube a la página del Instituto lo cual va a permitir pues que muchos otros colegas compañeros puedan abrevar y aprender de las palabras de nuestro querido compañero Arturo Fleitas y pues con eso cerraría muchísimas gracias este Julio muy bien muy bien gracias ojalá sigamos en comunicación le voy a pedir a William todos los datos de ustedes y que él les pase los datos míos para poder seguir en comunicación y un anuncio ¿verdad Willy? a ver si solamente informarles que el próximo 5 de abril el miércoles 5 de abril de 10 a 12 tendremos la presencia ya de una vertiente comunitaria en nuestro país en el interior en la ciudad del interior vamos a tener la presencia de Marco Petris compañero que hace un trabajo muy interesante en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y bueno pues están invitados y posteriormente tenemos 15 días después de ese día tenemos a Daisy Sánchez compañera activista actriz directora de el Ecuador de Malayerba y otras hierbas entonces nada más para invitarlos y que estén pendientes a los siguientes conversatorios así es entonces 5 de abril y 19 de abril de 10 a 12 igual aquí aquí estaremos y pues con esto cerramos muchísimas gracias 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 a ustedes gracias 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 por ver el video